La Cinta de Menú 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 ¡Mari, esto no era para agua, esto era para nieve! ¡Pala, la pala! ¿Y la guardaban? La andaban pillando, la pillaban bien pillado. ¿Y después para traurela con la tren? ¡Mari, esto no era para traurela! ¡Mari, esto no era para traurela! ¡Mari, esto no era para traurela! Hola, ¿estás este otro? Sí, sí. Sí, David. Venga, entienda, ¿yo o no? No, que yo no, pues el que tú dius estás desfigurado, pero que... Aquí hay una que está en torres de Vítima Bolímpica, señor. ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Carrablo, carrablo, carqui, carriol. ¡Vamos! Vítica. ¡Gracias!